Todavía Newton, quien vivió a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, usaba ambas notaciones numéricas. Ahí se impresó, imprimado, por la imprenta de la Royal Society, en el 5 de julio de 1686, fue cuando se venimos en el libro, en Londres. Y aquí, ¿qué dice? 1987 es cuando se distribuye. Y Blanca Parra, profesora de matemáticas de la Universidad Iberoamericana en León. Entonces, al menos vino al tema. Malo que hubiera sido, no sé, un geógrafo que nos hubiera saludado. Aunque la geografía es también fundamental, la matemática. Y es lo que vamos a ver al final del día de hoy. Bien. Entonces, impreso en esas fechas. Déjenme ver, me voy a pasar para acá. Entonces, este libro presenta los fundamentos del cálculo. En este libro, en los principios matemáticos naturales, al revés, filosofía naturales, principios matemáticos, se describe el cálculo, ya no algado, el cálculo, llamado por Leibniz diferencial. Neutons no lo llamaba así. Neutons lo llamaba el cálculo de frucciones. frucciones. Usamos básicamente los métodos de Newton, pero con el nombre de Leibniz. Para trauma de Newton. Ok. Son los fundamentos del cálculo diferencial que nos permite hacer mediciones muy precisas de fenómenos relativamente complejos como son fenómenos relacionados con con curvas. Con curvas. Las curvas son de los más difíciles sistemas de estudiar matemáticamente. Es mucho más simple estudiar una recta. Tratar de entender una recta, representar e interpretar una recta. Y acá tenemos la interpretación, el proceso de interpretación de una recta es más sencillo que una curva. Fue por eso que fue hasta el siglo XVII, siglo XVIII con Newton, que se hizo la medición más precisa de curvas. No fue el primero en hacer mediciones de curvas. Desde los griegos determinaron pi. Pero el mismo número pi fue un trauma para los griegos porque era un número irracional. Era un número cuyas fracciones de su último pedazo no daba razones exactas. Por eso lo consideraban un número irracional. Un número que no cabe en la razón un número loco. Bien. Viva pi. Viva la locura. Entonces. Y ya previo a el cálculo de diferencial o de funciones de Newton y Davis, ya los griegos habían intentado medir curvas. Estos dos son nuevas formas de tratar de hacer cálculos de cosas que son muy continuas y que son difíciles de determinar que requieren muchas, muchas, muchas operaciones matemáticas. Todas en secuencia. Casi infinidad de operaciones matemáticas en secuencia. Infinidad de números, de sumas, por ejemplo. Y a eso se le llama el cálculo infinitesimal. Es más fácil decirlo que escribirlo. Quizá por eso preferimos usar címbolos los números indios a los romanos. El cálculo infinitesimal, el primero del que tenemos registros verificados es de Eudoxo. Por los dedos. Que es lo que intenta es determinar con precisión el área de un círculo. el área de un círculo en el área es muy sencillo. Pi por n cuadrado. Sí, el problema es que era pi. Recuerden, es un número dimensional. Y por lo mismo difícil de medir. Siempre hay un error en el último estimado. Y lo que hizo Eudoxo fue hizo esto. Bueno, imaginemos que en este mejor no, este no, este no era fin de círculo. Voy a cambiar de círculo. ¿Cómo puedo hacer que se parezca a un círculo y lo pueda medir fácilmente? Pues puedo medir fácilmente, por ejemplo, el área del triángulo. ¿No? O puedo medir fácilmente el área del triángulo rectángulo que también será proporcional al área del cuadrado correspondiente o del rectángulo correspondiente. Esto es fácil de medir. Esto es fácil. Fácil de medir. Medir en cambio del círculo es difícil. Lo que intentó Eudoxo fue miramos el área de un cuadro de un círculo midiendo el área de un trángulo que esté adentro de él. Hay días sí, pero olvidaste esto. Es un área que no es considerado. Entonces, en ese Amazon pongamos este círculo en un triángulo más grande. Yo puedo calcular el área de este triángulo, el área de este otro triángulo y a través de las diferencias calcular el área que me falta. aún así hay un error relativamente grande. Hoy en día, bueno, un triángulo es un polígono que está uno medido en el círculo, está inscrito en el círculo y otro está excéntrico, expuesto, afuera, salido, excluido, excluido del círculo. ¿Puedo yo aumentar los lados del polígono? ¿Cuál es el siguiente polígono? Después del triángulo, el cuadrado. Y entonces inscribo un cuadrado en el círculo. ¿Y ya qué sucedió con estas áreas? Son más pequeñas que estas. Es menor el error. Y hago entonces un cuadrado excluido del círculo. Y puedo comparar con otras áreas y tener un área más aproximada al área del círculo. A lo mejor han escuchado esto como parte de frases o discurso común de la fin. Hay que calcular el área del círculo, pero es difícil. No, se puede hacer metiéndole un cuadrado en el círculo. Pero eso te complica la existencia. Porque ahora tienes que calcular ya no el área de dos cálculos sino el área de dos cuadrados. y son más cálculos. Sí, es tratar de encontrarle la cuadratura del círculo. Si la no hay dos. Ya la has escuchado cada vez menos. El círculo sería sobre que se decía más. Quizá porque eran de tipos del dos. No sabe. O puedo aumentar el número de polígonos, el número de lados del polígono. ¿Qué sigue? Aquí ya me está un pentágono. Un pentágono escrito y el pentágono excluido del círculo y estas áreas se van reduciendo. Voy aumentando los lados del polígono y cada vez voy reduciendo el error. La diferencia entre las dos áreas. Es decir, empecé con 3, leo 4, leo 5, leo 6, puedo aumentar a 6, 7, 8, 9, 10 lados del polígono inscrito y externo al círculo y voy reduciendo la diferencia entre las áreas. Me voy acercando al área del círculo. Pero esto implica que tengo que hacer polígonos de lados cada vez mayores. ¿Cuántos lados? Infinitos. Ahora, ¿verdad? Fue entonces cuando Eudoxo dijo, hasta aquí y tuvimos que esperar como 1500 años, quizá más, a que la S. Newton desarrollara sus métodos de cálculo para poder calcular o obtener más fácilmente las áreas de formas curvas, como puede ser un círculo, una elipse. De hecho, por eso lo hizo Newton, para poder describir movimiento de las órbitas científicas de los parámetros. Interés era astronómico. Para poder contestar sus dudas astronómicas, sus preguntas astronómicas, tuvo que desarrollar realmente matemáticos. Tuvo que desarrollar un cálculo más allá del cálculo que habían desarrollado los árabes a partir del cálculo griego. y el cálculo es antiguo cuando empezamos a medir cosas, desde los viejos empezamos a medir. Y aquí hay una representación gráfica. Pasamos de símbolos de cosas de, como por ejemplo, este es un buey, este es un hombre, números romanos, números indios, por ahí podemos representar con figuras de manera gráfica podemos representar las cosas, las cantidades. Podemos representar un 3 con un diálogo, un 4 con un cuadrado, un 5 con un pentágono, también puede ser rápido. ¿Cuántas cosas hay? Tenemos que hay un polígono, ese número de cosas. Entonces, yo hago un sistema de representación a través de símbolos para describir las actuales. Y les digo, Newton desarrolló el perro para poder describir cómo funciona el universo, cómo funciona el sistema, cómo se mueven los planetas, por qué se mueven, cómo se mueven y por qué se mueven. ¿Y cómo lo escribió? ¿Eh? ¿Con cuál es? Ah, diría las costareras, por ejemplo. ¿Cómo lo escribió? ¿Qué lenguaje usó? Es una gramática. Una gramática que aquí se las voy a mostrar. ¿De acuerdo? Inventó el cálculo. Junto, bueno, simultáneamente a Leibniz. Siempre trató de hacer a un lado a Leibniz para decir que no, Leibniz no hizo nada. Ahí está. La primera ley, los axiomas de las leyes de movimiento. Axioma de leyes motos. Leyes motos. Leyes prima, corpus onde perseverar in satus morco esentica en movendum y fórmiter indirecta. Nisi cuantelus adiribus impresis cognitur statu intubutari. ¿Eh? Amén. Amén. Amén también latino. ¿Bien? Se indica así sea. Esto, lo que nos está describiendo es la primera ley, la mecánica escrita por Newton que es la ley de la inercipro. Los objetos tienen a permanecer en movimiento. Uniforme, en línea recta. Por ejemplo, no es exactamente línea recta pero se depende de la otra. ¿Bien? no va a llegar alguien ya se puede llevarla. Ya traigo una oración de ir a una alumna. Pero sí, abrí la puerta para que el movimiento que vimos aquí como fue prácticamente una línea recta. Si ya terminó haciendo otra cosa entre el movimiento debido a otras cosas que fueron a las que llegó Newton y dijo que a menos que algo cambie el movimiento. El del piso terminó terminó como si hubiera hecho esto. Gravitando. Hubo algo que finalmente era eso gravitar. Ese algo se imprime en esa cosa que cambia su movimiento uniforme. Debería perseverar el movimiento uniforme a menos que algo se imprima en ella y lo cambie. Debe seguirse a menos para que lo cambie. Hay otra forma. Cuidado por allá. Agáchense y siga para allá. Ahora fue la pared. Voy a tratar de hacer un poco diferente. Otra vez. Atentos. No se va a llevar a parar la cabeza. Yo lo arrojé en esta dirección y se fue en la recta hasta que el pizarrón o la pared le cambió el movimiento. Entonces el pizarrón o la pared se parecen un poco a esto que hace que cambie el movimiento rectilíneo del frisbee. Y Nieto lo es bien. Y esa es la segunda ley. Si recuerdan cómo la han visto en sus libros de física. Es donde se estudia esto. ¿Qué forma tiene la seguridad? ¿Eh? A ver, esta es la primera ley que vamos a poner aquí. Le pondríamos la flex 2. Recuerden, se ponen en romano. Y dices que es F M igual a M por A. Y ese es un lenguaje derivado de los algebrae matemático. ¿Eh? Sigue las reglas de la gramática matemática. Ahí está como lo escribiendo. ¿No? Dice lo mismo. Pero usted está representado está simbolizado de maneras diferentes. Una es con gramática latina o semántica latina y otra es con gramática y semántica matemática. No. No matemática. Algebraico. Esto es álgebra. No lo ponen a la gramática. Álgebra. ¿Qué por cierto se deriva del cálculo de funciones de Newton? Él tuvo que desarrollar esto para escribir con forma geográfica esto. ¿Qué por cierto lo escribió en este libro? Nunca lo escribí así. Nunca aparece así. Escribe, aparece o escribe en forma de un discurso aquí está, discurso gramatical latino. Pero es lenguaje matemático. Esto es lenguaje matemático en en forma latina. En latín. Pero es matemático. Esto representa el signo de igual. proporcional proporcional. Mutación de motus este es la aceleración. Fier y segundo es la fuerza. está en matemática. Es matemática pero en lugar de estar expresado de forma algebraica está expresado de forma latina. Eso significa que necesitamos aquí entender dos cosas. Aquí requiero reglas de latín y reglas matemáticas. Yo le puedo dar eso a algún lingüista ahí que sepa latín y lo va a poder leer y va a entender el mensaje. Aquí está ya explicado platicado más llanamente. Por supuesto aquí está sintético aquí está más extenso. Sigue siendo lo mismo. Aquí es para les doy la definición es que no entendí o no me entero claro. Bueno déjame te lo explico. Esta es la explicación de la conclusión o de la definición de la segunda ley de la mecánica. Finalmente la matemática. y vamos entonces a pasar a la última parte de la sesión de aquí aquí porque lo que vamos a hacer a la sesión de hoy con la actividad en la que vamos a retomar esto de la tarea que empezamos al principio del curso. Es una tarea que vamos a ir resolviendo a lo largo del curso conforme vayamos teniendo más información más reglas más forma en la cual podamos representar al mundo vivo a la actualeza. ¿Cuál el mundo vivo? El mundo vivo de las plantas de la botánica que viven en la guapa planta. Eso como un ejercicio constante y continuo que vamos a dar a largo del trimestre. Más allá de las tareas y otras actividades que vayamos a estar realizando para fines didácticos. De general me tengo que llegar a la biblioteca porque me voy a regresar aquí un poco. Finalmente las categorías que propone Aristóteles van a ser lo mismo en este en este llegamos a la primera parte de lo que eran las reglas de latín. Era griego no latín. Luego de latín, luego del inglés, español, etc. Que nos permite describir a la naturaleza. Lo podemos describir con palabras como lo hizo Newton, su segunda ley la describió con palabras y luego ya los matemáticos o físicos posterior lo retomaron con lenguaje que es como ahora si se quieren meter en la cabeza los niños en el secundario por eso no les entran. Fácilmente. Hay que hacerles una trepanación. Decían antes que la letra algebraica con sangre entra no, no, no. Bien. Ok. Eso me lleva a aquí vamos a pasar entonces y aquí está voy a parar para pensar en ti decía la canción decía el poeta no, 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 vamos a organizar la información vamos a organizar los datos necesitamos una gramática ah sí este para poder describir cómo están distribuidos los seres verdes en este territorio que es la unidad de esta palabra para el agua ¿sí? Voy a cambiar un poco el tamaño ahí está casi todo avenida en Chacán más esta la escala 125 metros es eso es espacio aquí son como 100 metros estas longitud son como 100 metros y de esa manera ya empezaron a hacer algunas divisiones algunos números ok ahora lo que sigue es en estas diferentes áreas más bien en esta gran área en esta gran área encontramos algunas zonas en las que hay cosas verdes seres verdes plantas bien ya vivieron las áreas de sus mapas de sus mapas del territorio como van más o menos hacen un poco más que menos para que vayamos avanzando porque ahora lo que sigue es que tenemos que ir viendo en cada una de estas áreas que encontramos de estas cosas que representamos aquí como árboles como arbustos como hierro y debemos empezar a organizar eso hablamos y mostramos previamente la historia de las matemáticas la historia de los números y mencionamos otros personajes de la historia de las matemáticas que nos han permitido poder usar esas representaciones de las cantidades que son los números representaciones de cantidades que son cantidades que nos hablan del mundo ok hombre bueno ¿cuántos de estos? ¿cuántos de estos? y luego a través de encontrar esos cuantos podemos más adelante ver y ahí va a ser la segunda parte del curso ¿qué relaciones hay entre estos? ok ahí hay ores y bueyes imagínense y si yo cuando entré en la universidad los encontraba alumnos y profesores trabajadores administrativos y encontraba uno bueyes vacas pastando en lo que estaba alrededor de la universidad incluso adentro de las aulas sí normalmente estudiaba en la universidad todavía había otros compañeros concuerdos en las aulas se metían las vacas a las aulas era un problema alrededor eran puros paisales y ahora ya no quedan más que tortillerías es lo más parecido que queda a los maizales y la pregunta que podríamos plantear ¿hay relación entre la cantidad de ya no bueyes y vacas que había en aquel tiempo no la cantidad de plantas que hay la saic ¿encontramos árboles en todo el terreno de la universidad? no sé es pregunta y no contestan ahorita no están obligados a contestar ahorita no tienen que saberlo todo en todo momento hierbas pastos hay pastos en toda la unidad hay arbustos en toda la unidad hay vimos que vemos árboles diferentes árboles continuos árboles que no parecen pinos los hay igual en todos los lados para eso tenemos que organizar esa información para luego tratar de buscar relaciones entre esas cantidades de cosas que de alguna manera organizamos esa relación entre cosas esa relación entre hombre y buey esta relación la vamos a ver más adelante con la segunda parte del punto que sería cuando existe una relación entre ellos es porque existe una función matemática entre ellas una función nos describe la relación entre cosas por ejemplo entre hombres y bueyes entre árboles y terrenos entre pinos y árboles entre hierbas y arbustos hay relación entre ellos no lo sé deberíamos primero determinar números y es un número donde estamos ordenando desafortunadamente y el último que voy a mostrar aquí ahorita antes de que ustedes va en la última media hora de la sesión para seguir con su trabajo de campo con los datos del campo desafortunadamente hemos hablado de la historia de los números y sabemos que no podemos decir cuándo ni quién inventó los números o esa forma representada la naturaleza sabemos más o menos cuándo los griegos sistematizaron la colectría sabemos cuándo Eudoxo desarrolló su cálculo infinitesimal sabemos cuándo Newton y Leibniz desarrollaban el cálculo diferencial como el siguiente paso del cálculo infinitesimal de Eudoxo sabemos cuándo Alfa-Vizmi desarrolló su cálculo llamado álgebra hoy en día si sabemos eso fue lo más reciente lo que hemos hablado ahorita es el cálculo infinitesimal o diferencial o de funciones de Newton y Leibniz que ya vimos la fecha 1680 digamos quiere decir que estaríamos cerca de los 400 años no 300 años y algo que se desarrolle esa herramienta matemática la herramienta matemática la herramienta para organizar las ideas que sería la ordenación de la gramática la ha sido los griegos Aristóteles y otros Francia tiene varios miles de años sin embargo a pesar de que ya hablábamos con el lenguaje matemático que describíamos en la naturaleza y de manera muy precisa y hasta el universo completo de manera precisa con el lenguaje matemático la gramática para ordenarla apenas fue desarrollada hace cosa de poco más de 100 años déjenme ver que de que de que otro, ahorita se los pongo, aquí está, es por estas fechas, 1870, estamos hablando de hace 150 años, que es cuando se desarrolla, principalmente a partir de los trabajos de Kantor, basados en la matemática griega, es más, miren, aquí nos está mencionando la teoría de las proporciones de uno, lo que llamamos, lo voy a poner así, teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es la teoría matemática con lenguaje matemático que nos permite categorizar y ordenar las observaciones que hacemos en el programa. Y eso será lo que empezaremos a ver en la próxima clase. ¿Qué será mañana? Mañana, ¿verdad? Ok. Entonces, pónganse a trabajar en sus datos geográficos del mapa y nos vemos mañana.